amigos en este vídeo vamos a ver cómo usamos una bomba de recuperar refrigerante para sacar el refrigerante del sistema de un package unit ya que se necesita sacar el refrigerante con una bomba para hacer cualquier reparación en una unidad paquete ya que el mismo se encuentra todo en un solo lugar no se puede recoger ya que no tiene válvulas de servicio vamos a ver cómo hacemos este procedimiento quiero pedirle antes de empezar con el vídeo que se suscriban al canal activa notificaciones y me regalen un like para de esta forma seguir creciendo y agradecerle también a todo aquel que se ha hecho miembro del canal recordarles que la membresía está abierta que los miembros van a tener acceso anticipado a los vídeos van a tener prioridad que le contesten los comentarios y van a tener vídeos exclusivos para miembros sin más no lo demoró pasemos con este interesante vídeo amigos para el vídeo del día de hoy donde vamos a recuperar el refrigerante vamos a trasegar vamos a sacar el refrigerante a esta unidad paquete a este package unit vamos a utilizar por ejemplo el manómetro vamos a utilizar un manómetro vamos a utilizarlo un destornillador de cubos en este caso vamos a usar un taladrito este tiene la peculiaridad que tiene 5 16 por este lado y un cuarto por este otro aunque en este caso este equipo tiene los tornillos 5 16 aquí tenemos un botedón de para hacer donde vamos a echar el refrigerante y por supuesto la bomba de recuperación para poder recuperar el refrigerante vamos a ver cómo lo hacemos vamos primeramente a instalar esta bomba vamos a pasar con eso para eso lo que vamos a hacer es retirar esta tapa ahora hemos sacado el tornillo previamente la retiramos y nos da acceso a las vápulas ahí tenemos las vápulas de servicio la de arriba es la de alta la de abajo es la de baja porque aquí tenemos hay lo vamos entonces a quitar las tapitas quitamos una quitamos la otra la reservamos y vamos a conectar ahí las mangueras del manómetro como bien sabemos aquí tenemos el manómetro el lado de baja es el azul el lado de alta es el rojo en el y vamos a conectar la manguera de alta es el lado superior y vamos a conectar la manguera de alta en el lado superior Aquí dejamos el manómetro, ahí podemos ver que los dos lados tienen las presiones igualadas 125, 130, 135, 140 aproximadamente y aquí 140 igual Vamos entonces a conectar lo que es la bomba de recuperación Vamos a coger la manguera amarilla que está en el centro del manómetro Y la vamos a poner a donde dice IN, la entrada de la bomba Y vamos a coger otra manguera extra Que tenemos y la vamos a poner desde la salida de la bomba donde dice AOC Hasta la entrada de líquido, la roja del botellón de recuperación Abrimos el botellón Abrimos el botellón completamente Vamos a conectar la bomba Para eso vamos a usar una extensión Enganchamos la extensión a la bomba Vamos a poner el manómetro aquí donde se pueda ver Para estarlo chequeando continuamente Vamos a encender aquí donde dice POWER Vemos que empieza a trabajar lo que es la bomba Abrimos el manómetro Juzgamos Y le damos al estar Para que empiece a trabajar el botellón Abrimos las dos Llave Tenemos abierto el cilindro Y ya el refrigerante está entrando al botellón en estado líquido Vamos a dejarlo un rato ahí Chequeamos aquí el manómetro Lo ponemos ahí Y vamos a dejarlo un rato Para ver qué tiempo nos demora Ahora actualmente Son las 5 menos 10 de la tarde Yo espero Que en unos 30 minutos 35 minutos Hayamos recuperado Todo este refrigerante Que tiene este equipo Que en este caso es Y vamos a ver Es R22 Y tiene 102 onzas Como podemos apreciar ahí Vamos a darle tiempo Y vemos en qué momento Nos recoge esta cantidad de refrigerantes Casi 15 minutos después Podemos apreciar Que ha bajado La presión ya está en cero Por lo que Vamos a proceder A cerrar El manómetro Tanto la baja Como la alta Una vez que hayamos hecho eso Vamos a cerrar El botellón Y apagar La bomba De esta manera Ya tenemos recuperado El freón 22 En este botellón Para terminar la operación Vamos a cerrar La válvula De la De la bomba Vamos a retirar La manguera Tanto La de la entrada Como la de la salida Retiramos la manguera Del botellón Y tenemos al botellón Vamos a poner La tapita Para evitar Que se nos vaya El refrigerante ese Setamos bien Y ya lo tenemos Reservado aquí Recogimos la bomba La desconectamos La electricidad Sacamos La manguera Tanto de alta Como de baja Y ya podemos hacer Cualquier trabajo De reparación En este package unit Y Sin tener Ningún tipo de problema Después que hayamos Hecho ese trabajo Cogemos el refrigerante Y se lo volvemos a conectar Se lo volvemos a inyectar Chequeando siempre las presiones Pues si se perdió un poquito Pero no creo Que esto suceda Muchísimas gracias Por ver nuestro video Y nos vemos En un próximo video